Rubén Tisera, estamos charlando de la temporada de ciclismo, 72 años y te la estás bancando, ¿no? Buena temporada para vos. Sí, por lo menos empecé bien, bien entrenado, soy un con mi categoría, pero bueno, estoy corriendo con los de la D y para mí llegar con ellos ya es un triunfo y me queda muy contento, quedo a veces satisfecho con andar y llegar. ¿Cuánto hace que estás arriba de la bici? Últimamente que arranqué, que no dejé más, de los 35 años, corriendo y pedaleando siempre. Así que hace 37 ya que le estás dando sin parar. Sí, y anteriormente, bueno, de los 15 años hasta los 22, que hice ese paréntesis de 10, 12 años que por razones de trabajo había dejado. Cuando la agarré de vuelta, como te decía, me di cuenta que había rejuvenecido. Como volvés con la primera novia eso. Exactamente. Es una cosa que uno se siente más joven, mejor en el mejor estado y dije no, no la dejo más. Bien, contame, ¿cómo entrenás? ¿Con quién salís? ¿Por dónde entrenás? Yo entreno en la Carrindanga, salgo solo, pero siempre nos encontramos con algún compañero, amigos ciclistas y me prendo los pelotones que están pedaleando ahí en la Carrindanga, ya sea de montambayo, triatones, corro a todo. Bien. Y trato de exigirme en el entrenamiento. ¿Tres veces por semana salís? Sí, normalmente tres veces por semana. ¿Y cuántos kilómetros le metes? Y le meto 60 kilómetros, 50, cada salida. Uy, qué lindo, ¿eh? Son unos 500, 600 kilómetros por mes. Y uno se mantiene bien con eso. Sí, sí. En el momento de las carreras, corriendo contra los más jóvenes, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿La parte de rodar o la parte de embalar para seguir en el ritmo? La parte de embalar, las arrancadas, que es cuando yo soy más lento para mover y ahí cuando me sacan algunos metros tengo que perseguir. Y estos salvajes se la pasan escapando. Sí, se quieren ir y bueno, a veces logran irse y otras veces, bueno, logro prenderme y aguantar la rueda. ¿Te gusta más el velódromo o te gusta más el circuito? No, el circuito me gusta más. ¿Pero no le tenés miedo al velódromo? No, no, le perdí miedo ya. He practicado bastante como para dominar ahí la bicicleta en el velódromo. ¿Te sentís seguro? Sí, sí, sí. ¿Qué bici usás? ¿Qué te gusta para salir? Bueno, yo uso una rutera para correr, para entrenar más que nada. Y en el velódromo es pistera, con el piñón fijo, sin freno. Es el riesgo más grande. Sí, sí. Y en el circuito del Parque de Mayo he corrido con las dos, con pistera, con un freno o con la rutera. ¿Y con cuál te sentís mejor? Con la pistera se dobla mejor. Ajá. Lo que pasa es que a veces hay viento y con la rutera uno tiene la posibilidad de hacer cambios. Claro. Cuando agarra viento en contra, más cuando uno persigue. Seguro. Que va haciendo los cambios todas las vueltas para ir mejor. Ajá. ¿Vos estás bien con las bicis estas? Sí, sí, sí. Sí, tengo dos bicicletas. La de la rutera es una bicicleta muy buena. Una corner con ruedas, el casco, digamos, todo de fibra de carbono. Ajá. Ajá.